alumnos nuevos diciembre 3 vamos a hablar de alumnos nuevos así que abran micrófono esa persona que dijo que era lo nuevo y no podía hablar que no quería hablar lo que no no sé dime qué es lo que te preocupa qué tal yo soy el que lo comentó soy pablo dime que cuál es tu mayor preocupación no la realidad que estuve revisando por arriba los vídeos que están en youtube y háblame aquí háblame el nombre y apellido cuando uno dice una cosa dice los vídeos de youtube de que de su canal de las clases repasando algunas clases no qué tiempo tú llevas acá acá en el grupo en el entrenamiento qué tiempo llevas esta es mi primera clase todavía no cuantos días llevas con nosotros minutos entonces no puede haberse conversé con ustedes ok no puedes hablar no puedes ir a ninguna clase tienes que ir a dónde tienes que ir a las indicaciones 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 que yo le dejé a usted estas indicaciones de aquí no de aquí usted no puede salir usted no puede ir a buscar ninguna otra clase usted no puede deambular por ninguna parte aquí tienen que empezar ustedes a descargar los canales los canales esto los ubica a ustedes primero todo en el en el acceso al contenido de la escuela canal de los nuevos alumnos las velas canal de las posiciones analizadas son swing trade canal de librería apaga el micrófono y clases en vivo así que eso es lo primero que ustedes deben hacer primer paso para el paquete de oro para el paquete de plata en la misma estructura apaguen el micrófono apaga el micrófono cuando tengas el micrófono abierto tu imagen es lo que aparece aquí va a aparecer tu imagen y va a destruir la información que está mostrándose así que lo primero que tienen que hacer ustedes es esto esta esta instrucción este periódico este manual este brochure lo primero que tienen que ser es proactivo proactivo tienen que buscar y tienen que seguir las instrucciones que aparece en las instrucciones iniciales así que de aquí ustedes no pueden salir en los próximos tres días porque yo dudo que ustedes comprendan que esta etapa se llaman los prerequisitos los prerequisitos los prerequisitos son aquellos aquel proceso inicial en una escuela aquellos que salen del bachillerato del high school tienen que hacer los prerequisitos las ciencias básicas aquí en los estados unidos se llaman los prerequisitos que son un montón de créditos de asignaturas que tienen que tener antes de empezar ingeniería o pintura o el sector que escoja estos son los prerequisitos los prerequisitos cuestan siete mil setecientos dólares en cualquier institución respetable en los estados unidos un aproximado de siete mil setecientos dólares así que si ustedes vencen los prerequisitos por ustedes mismos ya ustedes hicieron el negocio del año porque acaban de ganar siete mil setecientos dólares así que y en términos de un estudiante tradicional convencional los prerequisitos están costando veintiocho mil dólares anuales y como promedio son dos años de prerequisitos bueno estos prerequisitos en estas escuelas especiales su genio para para educarte en este mundo de finanzas te cobran siete mil setecientos dólares por cuarenta y dos horas de estudio cinco días en cinco días ellos te bajan todos los prerequisitos más los extender learning o sea todo lo demás estos cuestan casi catorce mil dólares así que un promedio de veintiún mil veintidós mil dólares ustedes están gastando para hacer esto en cinco días así que el cristiano que haga esto por sí mismo se ha ganado casi veintidós mil dólares no lo duden porque les puedo suministrar dirección, contacto, website de todas las escuelas que en los estados unidos viven de esto hay algunas minúsculas que cuestan cuatro mil dólares en una semana esas son las más minúsculas que dan en cinco días un montón de tareas cuando usted sale de ahí en una semana señores a aprender esto usted sale frito literalmente lo pusieron en un grill en un barbecue y lo cocinaron en cinco años en cinco días cuando salen de ahí están perdidos en el llano así que lo más elemental es que usted usted se concentre en los prerequisitos y se olvide de navegar en otra tarea que no sea eso así que los prerequisitos hay que vencer a una a una manera cuando estoy haciendo presentación no levanten la mano así que y esa persona que entró que levantó la mano a ver si tiene un nombre de identidad no legítimo latín y yo es viviendo y yo es ese no es el nombre es claudia zaragoza tener en cuenta que cuando levantó la mano salió la imagen de su esposa y de su familia en un vídeo que le va a dar la vuelta al planeta porque tenemos alumnos desde vietnam hasta canadá y la seguridad de su familia usted la puso en riesgo ahora así que lo estoy sacando de la clase y entre con el correo asignado que tiene el nombre el apellido y la foto de telegram permítame entonces hay algo que ustedes tienen que comprender las personas que son nuevas ustedes tienen que desarrollar un nuevo modelo de ser humano lo estoy diciendo para los viejos pero los nuevos se lo estoy diciendo el modelo de vida que ustedes llevaban fue inconsecuente totalmente muy lejos de la realidad aquí nadie llega a este grupo ganando mil dólares diarios así que que ustedes no llegan con ninguna ventaja cuando ustedes tienen ventaja ustedes no piden ayuda ustedes no no aceptan otra variante y eso está bien porque lo que funciona no debe ser cambiado aquí todos los que llegan es porque primero no saben o ya han perdido mucha plata o tienen muchas posiciones abiertas y ninguno está dando dinero así que uno va a ver a Jesús cuando está en problema no estoy hablando del Jesús este sino del otro Jesús para los que son cristianos así que así que la tarea que tienen ustedes es fundamental desarrollar un nuevo estilo de vida porque esto son 27 unidades ya vamos por la unidad 24.6 y tienen el favor tienen el favor de que cuentan en este momento déjenme mostrárselo cuentan con 657 clases grabadas 1293 horas aproximadamente de clase es una ventaja enorme tener tanto material hay un contenido de ahí hay contenido de más de 54 libros y 108 investigaciones de todo tipo todo lo que yo me he encontrado en mi vida ahí está toda mi vida está ahí toda toda mi vida está ahí no hay duda no he escatimado esfuerzo no he limitado nada no le estoy escondiendo la bola le estoy diciendo todo todo lo que yo tengo aquí no me voy a llevar ningún secreto a la tumba aquí nadie se va a sentir renegado ok aquí nadie va a a ser excluido son 36 años de servicio época buena época mala así que necesito que se enfoque tienen que buscar un modelo ya sabemos que son 24 horas por 7 son 168 horas por semana 168 horas a la semana vamos a ver tienen dos empleos cada uno 40 horas así que son 80 horas de empleo vamos a imaginar que duerman 8 horas al día 56 cuántas nos quedan 168 menos 80 56 32 horas no me inventen películas no me inventen fiestas no hagan nada porque desafortunadamente aquellos muchachos que en la infancia en la adolescencia y en la juventud inicial que no fueron muchas veces a fiestas son los que hoy ganan mucha plata y la diferencia que ustedes tienen delante es la posibilidad de producir el mismo dinero que producen los alumnos nuestros que son neurodivergentes y todas aquellas personas neurodivergentes que están en este momento en este grupo están ganando dinero ok y cuando hablo de ello es porque ellos lo están haciendo con el favor de de todas las energías que les rodea un ser humano tengo autistas tengo bipolares personas que no tienen la más mínima posibilidad de retener de prestar atención a algo por muy largo tiempo esos son los peores otros que son hiperactivos hiperquinéticos otros que sufren de una ansiedad de una depresión viral de eso se trata este negocio de eso se trata este negocio la única figura humana que no tengo son los ciegos todo lo demás lo tengo tengo choferes de camión tengo muchas mamás con muchas tareas tengo mucha gente pobre extremadamente pobre con reservas de capital de 20, 40, 100 dólares tengo alumnos con 15 dólares que ya van por más de 300 así que cualquier historia que ustedes quieran agregar yo necesito que estas 32 horas que a ustedes les sobra ustedes las conviertan en algo productivo y que fabrique dinero porque tengo neurodivergentes ganando entre 120 y 500 dólares diario santo cielo tengo gente problemática ganando ese dinero tengo gente especial ganando ese dinero así que de esas 32 horas que queda no sé cómo ustedes lo van a organizar pero depende de ustedes si en cuatro meses ya ustedes pueden tener alguna orientación mínima para que empiecen a abrir y operar aquellos que se lanzan a los cuatro días a los cinco días a comprar y a vender porque vieron cuatro videos van a una categoría inmediata que son los que nosotros disfrutamos tanto en el mercado que se llaman los botonzos la teoría suprema de la mentalidad del ser humano bobos tontos y son así que pero en cuatro meses usted tiene que estar ya listo inicialmente para operar y en un año ya usted está a nivel experto ya en un año usted toma compra el libro lo estudia y hace el examen si le da la gana para hacer un corredor profesional ya eso es todo lo que tiene que hacer en un año usted compra el libro paga la licencia en 1200 dólares y si quiere se dedicar a una financiera a un banco internacional ya lo puede hacer ahorró cinco años de universidad porque ellos no se enfocan de donde se graduó ellos se enfocan si usted sabe hacerlo y mucho más ahora que hay una pérdida enorme de escogedores porque la sobredosis de droga consumo estilos de vida se retiran muy tempranamente porque ganan mucho dinero tempranamente y ya abandonan las instituciones estas instituciones están dando entre 10 y 25 mil dólares porque solamente usted complete la forma de solicitud de empleo le dan un cheque ok así que necesito que se enfoquen porque esto tiene que ser parte de un cambio de estilo de vida así que las personas que tengan las personas que tengan la voluntad de empezar tienen que hacerlo siguiendo las instrucciones no quiero ningún alumno inventando autoescuelitas cambiando la trayectoria de lo que tienen que hacer primero primer asunto que tienen que resolver es procedimiento de instrucciones descargar todos los canales y fijarlos para que no se les pierda fijarlos hay que fijar los canales porque tan pronto vayan llegando mensajes de otros canales de otros amigos estos estos que brindan la información necesaria para que usted haga plata se pierden en la lista así que hay que pararse sobre ello y decir aquí está un pin o dejar de fijar arriba usted lo pone para que se fije arriba este yo quiero que se fije arriba y de un pin to top o fijar arriba en español nada me permite 5 así que denle prioridad a lo que lo va a ayudar a ustedes a buscar plata porque recibo un promedio de 5 a 7 a 10 15 mensajes todos los días que me hacen perder mucho tiempo con preguntas porque no logran encontrar un nivel mínimo de organización no se organizan profe no me está llegando notificación de las clases en vivo claro porque ya el canal de clases en vivo ya no está aquí está ahí abajo perdido en la lista porque hay personas que tienen nada más 5 cuentas 5 canales en telegram porque es nuevo pero hay otros que tienen 45 así que eso es lo primero que tienen que hacer los alumnos nuevos segundo la segunda tarea de un alumno nuevo es videos tutoriales para la construcción del TC 2000 hay que construir el TC 2000 profesor porque tengo que tener el TC 2000 porque no existe un estudio no hay nadie un analista no hay un banquero no hay nadie que diga que se puede estudiar esto con TradingView o con qué plataforma no existe ah pero si existe muchos que dicen es la segunda más grande del mundo y ustedes tienen que estudiar analizar o sea entrenarse en una materia que se llama análisis técnico y fundamentalista no en criptomonedas cada vez que me llega un alumno todos los días 1, 3, 4 pero es que yo quiero criptomoneda nada más ¿cómo pongo criptomoneda en TC 2000? pero ¿para qué? si tú no sabes lo que es una vela y ustedes me perdonan en criptomonedas están las velas también y están los promedios así que tienen que enfocarse de que esto es así esto no es para usted usted vaya a un cursito eso que le cobran 40 dólares semanales que le enseñan a cómo poner las órdenes de vender o que recibe qué sé yo cualquier desastre que hacen por ahí y que al final terminan entregándole el dinero al otro para que se lo maneje y se perdió el dinero después así que el TC 2000 es la única plataforma que en los últimos 22 años esta persona que tiene 36 años de servicio es la única que ha usado nunca me he arrepentido de ella y que tiene un costo ridículo pero igualito que suele envío igualito que todas las demás pero no igualito que Bloomberg no igualito que Bloomberg Bloomberg es la única en el planeta Tierra 27 mil dólares anuales una terminal una un servidor un un cliente si usted tiene tres empleados tienes que pagar tres empleados o sea 27 mil dólares por cada empleado si tiene 185 ya sabe lo que le cuesta que es la mejor del mundo ok construida bajo los mismos argumentos matemáticos que tiene TC 2000 que tiene un equipo de ingenieros viviendo solamente para eso porque ellos se dedican a eso nada más cualquier broker que le ofrezca una plataforma de gráficas y ustedes consideren que pueden lidiar con el juez convertido en la parte juez y parte a la vez que Dios lo bendiga el Dios que tengan que lo proteja porque aquí se sabe que hay muchas casas de subasta con sus propias plataformas de estudios que los mueven mueven estos algoritmos para favorecer algunos fondos de inversión y ustedes terminen enganchados bajo la el control de los algoritmos de tweet o el control de los algoritmos de facebook o el control y después descubren que el algoritmo este favoreció a un tipo de tendencia y no a todo mundo por igual y ustedes cayeron en la trampa por eso TC 2000 es la persona el proyecto el material la herramienta más 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 confiable que yo he encontrado porque no está ligado a nadie ahora agregaron un broker que es interactive broker que no recomendamos porque cuesta cada transacción casi 5 dólares ok pero teniendo en cuenta el pattern day trade la ley de PDT americana americana donde para tener una cuenta para operar con acciones americanos uno tiene que tener más de 25 mil dólares no tienes 25 mil dólares y te hacen este negocio un infierno no habrán cuenta en los Estados Unidos para ser acciones americanas porque como promedio tienen 200 mil 3 mil dólares como van a sobrevivir como van a sobrevivir no van a sobrevivir porque entre sanciones de 90 días restricciones para operar en el pre-market hace market no es un infierno no lo hagan ¿cuál es nuestra salvación? las criptomonedas ustedes van a aprender aquí el corazón de cualquier fondo de inversión petróleo oro moneda acciones americanas y criptomonedas porque lo que yo doy no es para un perfil estrecho lo que damos acá es todo el perfil todo el panorama así que lo primero que tienen que hacer es descargar los canales lo segundo que tienen que hacer es enfocarse en los videos de julio 10 julio 14 para construir el TC y aprender los parámetros que están dentro del TC y aprender a descargarlo aprender a o sea aprender cómo se llama cada uno pero no es para que me hagan trabajo de análisis profesor las gráficas no se parecen en nada en las gráficas que usted me descargó uy Dios mío esto me está costando muchas horas muchas horas y les advierto este año yo nunca había hecho tutorial para TC nunca el primer trimestre de este año no hubo un alumno y allí están de testigos que hayan tenido un tutorial para construir el TC no me levanten la mano anoten las preguntas porque cuando yo diga habla y pruebes y refírmese ese es el momento no se interrumpe una persona cuando se está hablando así que directo julio 10 julio 14 es una referencia aquí se cambian las carpetas se protegen se cambian las patentes patentes que están protegidas en la biblioteca del senado federal del gobierno federal americano tienen ahí un copyright no la pueden modificar ustedes saben que estamos monitoreando cada TC van a a help bajan a my profile suben donde está servicio my profile servicio al final device ahí está cantada la hora que entró y todo lo que hicieron dentro de ella no inventen porque al final al final encontramos esto a ver si logro vamos a ver si logro encontrar el cliente el alumno que me habló hoy de aquí está al final encontramos eso lo más parecido al al espacio galáctico totalmente ustedes creen que el cerebro mira eso lo ve pero no lo mira muchos de ustedes ahora mismo están oyendo pero no están escuchando hay dos procesos ahí ustedes me van a decir que ustedes van a entender este mundo mirando eso con 17 colores y y dos elementos que no son colores como las líneas blancas eso es una línea blanca azul las bandas en azul el centro de las bandas donde están ah es esta roja deben ser del mismo color de la banda para que identifiquen que pertenece a la banda el verde que ya no es verde es verde azul ¿ustedes creen que van a avanzar con eso? no, no van a avanzar con eso esto es una definición de que este negocio no es para ustedes mejorado ¿dónde están todos esos colores? si nuestras carpetas tienen tres colores nada más el color que le dice al cerebro humano pare avance indicación que es el amarillo tenemos que ir evolucionando de una manera bandas que se agregan en una condición mínima para que se pueda definir que esta es EMA 50 contra EMA 9 que se parecen pero una es más sofisticada más fuerte pero del mismo color una indicación que tienen todos los fondos de cruzar tienen el permiso de cruzar pero a partir de que crucen tienen una zona de indicación que te indican que que se murió esto que ya no sirve para nada ya no sirve para nada un fondo de inversión que esté por debajo del promedio de 200 ya no sirve para nada hay que mantenerse lejos de ella en ningún término ni en un minuto ni en 400 días de vera todo lo que esté por debajo de 200 porque eso es el único promedio que se le sombrea porque esta gráfica significa que el EMA 200 está allá abajo porque si estuviera arriba estuviera amarilla y así entonces como ustedes empiezan ahora tienen un nivel de inmadurez absoluta necesito que no se conviertan en profesores de matemática o de ingeniería que se enfoquen en lo que tienen que hacer que es seguir las instrucciones sigan las instrucciones así que vencido julio 10 julio 14 ustedes van a empezar a construir el combo el combo lo van a empezar a construir no importa ahí tienen las carpetas las carpetas que tienen que descargar las que no tienen que comparar con ninguna de las que ya vieron en los videos videos de julio 10 aquí normalmente tenemos un mes que tiene al menos dos tres actualizaciones actualizaciones que se hacen con el objetivo de cumplir las necesidades legítimas que tienen ustedes una profesora tiene una idea y nosotros rápidamente la integramos ha funcionado así así que Trujillo estás ahí y aquí está el autoexamen Trujillo estás ahí y ahí está el autoexamen ahí es donde ustedes definen si ustedes aprendieron todo las gráficas deben tener mínimo 10 máximo 15 velas deben hacerlo deben mantener porque cuando ustedes mantienen la gráfica con ese respeto de velas ella se mueve y se autoriza y se autoriza sola aquí hay cuántas 3, 6, 9 12 hay muchas velas 15 velas 2, 4, 6, 8 10, 12 14 hay y ajusto las bandas lo más ampliado posible para que las velas tengan mejor visión para sus indicadores internos y así todas las gráficas todas las gráficas no llego cada uno de ustedes encontrando que las gráficas están diabólicamente mal mal mire dónde está la banda de aquí mal ubicada y ya aquí vamos a ajustar la banda que está abajo hay que se vea para la última vela las bandas tienen que indicar dónde está la última vela no me importa el resto la última vela es la que cuenta eso es lo que ustedes tienen que ser los nuevos parar de deambular por el sistema escoger qué clase voy a entrar voy a entrar enero no se entra en enero no existe enero no existe febrero no es válido no es recomendable al final tienen la estructura de la clase nadie ahí ha escrito vayan enero y febrero lo máximo que decimos marzo porque porque máximo es la consolidación de enero y de febrero para que ahí está la estructura no investiguen más ubíquense en ella sigan hay mucho material que trabajar vamos a abrir un video porque esto es algo que ustedes deben aprender estratégicamente teniendo en cuenta las características de cada uno teniendo en cuenta las características de cada uno lo que ustedes ven ahí están despojados de elementos para que puedan entender lo que se está explicando se reducen todos los demás indicadores para que ustedes puedan comprender que están donde están las bandas donde está el EMA 20 que es el centro de las bandas pero no es para que cuando encuentren las carpetas que les damos eliminen todo porque lo vieron en el video tienen que ser muy proactivo acá no tienen mucho tiempo para ver aquí hay un instrumento que se llama ajustar la velocidad del video y lo ponen a 1.25 1.25 y ya ustedes lo ven como camina no quiero entrar a esto porque ya son cuatro clases de 40 minutos esto es el rendicio del conocimiento que algunos aprueben más por la velocidad normal y otros se ponen a vivir 1.50 pero bueno hay una pregunta que tenga carácter similar a esto 1.25 de acuerdo como tengan ustedes la capacidad de escuchar ustedes pueden acelerar de acuerdo como tengan la velocidad de internet porque hay velocidad de internet que se ponen imposibles para una velocidad de 1.50 donde único no se hace eso en las clases que se hacen escarping aquellas clases que son escarping no se les puede mover la velocidad porque ya por sí mismas son fuertes ustedes tienen que ustedes tienen que ubicarse ubicarse y así van mejorando y ven una clase que dura una hora la pueden ver en 38 minutos una clase de 25 la pueden ver en 12 minutos y avanzan pero el estilo de vida que ustedes tienen que cambiar es total todos ya son muy adultos la mayoría son muy adultos ya tenemos alumnos de 63 años de 57 años yo tengo 58 y lo único que tienen lo único que tienen es lo único que tienen es que seguir las instrucciones las instrucciones y van a terminar vamos a hacer una parada de la clase porque ya esta llegó casi a la hora de la clase de la clase